Aleluya, viene y dice Aleluya Si alguien puede decir Aleluya El mundo es un desierto De agua para el alma Me voy de producir Y en ese desierto Mi alma transitada Muriéndose de ser Ahora todos El agua a ti El agua a ti Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Ha transformado mi alma Ahora soy feliz Una vez más pero todos El agua cristalina El agua que me dice Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Alguien que pueda decir Aleluya Alguien que pueda decir Amén El agua cristalina El agua cristalina Jesús y yo la tomé Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Una última vez El agua cristalina El agua cristalina El agua cristalina El agua cristalina Jesús y yo la tomé Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Másleos Jesús y yo la tomé Amén Másleos Amén 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 Dio Amén Amén Melhor Másleos Amén 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 Gloria a Dios, ahora si hermanos, chitoror y Biblia, apeló la palabra de Dios, quiero leer tres versículos, aleluya, cuatro versículos, el libro de San Lucas capítulo 19 para los que trajeron Biblia, libro de San Lucas capítulo 19, me pidieron que predicar en español y en quiche, así es verdad, y un poco de francés, a mí me gusta el francés.